Dispara un bolt eh Lul todo lo que hay aquí que han raideado loco Que han raideado Mata otro dentro ¿He matado otro dentro? Otro por fuera por fuera por fuera torre Por fuera torre Hay uno por fuera con Hassi Loco que han raide aquí que está todo Voy 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 Me mató tío Joder tío como me mató tío Loco todo lo que hay chavales Espera, espera, espera Campea que no entri Si solo dueño Vente, 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 vente Pompi Madre mía Tiene que perder Tiene que perder Tiene que perder También se te haga Tiene que perder Tiene que perder ¿Tú no? No me quedan males ¿Qué pasa? Mira todo lo que tengo Vente, vente para acá Te van por fuera Te van por fuera Tienes otro, y te va otro Naked Silencio, silencio Naked Ahora Tienes que entrar Estoy muy lejos Entro Puedo entrar yo Vale A ver si... No, me matan por fuera Está por fuera hay otro Me mataron, me mataron con ball No puedo tío ¿Otro muerto? Están campeando con la ball Traiste un equipo Loco, que hay mucho Saca un equipo Saca un equipo y vente Por favor O intenta ir otra vez tío Naked Tengo un saco cerca ¿Dónde es? Está lejito Yo necesito aquí ya Ya, yo estoy yendo El Full HQ tío Es en mi equipo Si Algo por este por fuera Un Naked Te va ahora Otro Naked están full hq y todo fuera tío, se usa la de peña que hay, voy a entrar eh, voy a entrar, si, si, entro yo, entro yo, entro yo, pues era Thompson del suelo, me equipa, vale, yo tengo armas eh, mira donde lo tengo full hq el hijo de puta, detrás de la base, full hq, es mi equipo eh, vale, dentro, dentro, si, si, necesito bala story, de que, lo matan eh, toma de que, semi toma, de pistola, de pistola, pistola, pistola no, no tengo, pues voy a looter, ten cuidado que te matan, porque el full vida, aquí hay 30 balas de pipa, si, si tengo balas, ¿quieres? muerto el de fuera, vale, el hq, si, los dos, los dos, pero no que hay un bol, que tú entro, que tú entro, que tú entro, que vienen, que vienen por aquel lado, me mataron tío, joder, puta bol, es que para que te han matado, de la bol, de la bol, ten cuidado que están en la casa campeando, estoy, 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 estoy aquí, toma Torres, quiero, te matan, putos tías esos tío, llénate, llénate loco, hay aquí dos Torres dentro, por el otro lado de la casa, tienen Tommy, me viene acá, me has matado acá, madre mía lo que hay ahí chaval, yo he matado fuera al chico y al otro tío, sinceramente la culpa es mía, me tenés que haber largado con todo lo que tenía encima, pero aún así, me lo pasé de lujo, así que ahora, para quitarnos un poco el pique, vamos a petar algo, se están haciendo la base main, loco, que casualidad, pues escucha, igual son, ¿sabes quién es Toria? los que hemos petado la de Raideo igual, la de Raideo, o sea, la de Raideo, oye, ¿tú lo puedes deletar alguno? ¿tú? ¿yo? Sí. Un segundito. ¿Dónde está? Abajo, no lo ves, es la casa que vamos a petar. Sí, 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 pero vamos a las piedras aquí arriba. Yo he hecho yo aquí ya solo, eh, yo le echo huevo, eh, online. A uno le di. Uno casi muerto, eh. Está detrás, detrás de la paja. Sí, a ver si lo he reventado, eh. Voy a darle, eh. En la otra casa. 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 ¿Eh? La de Raideo, la de Raideo. Escúchame, reviéntalo. Le meto pepo incendiario. Le da, le da, le da. Le meto pepo incendiario y le damos, eh. Me tienes que matar a otro, tú en la casa de Raideo. Sal de arriba, sal de arriba, Tore. No tengo altura, eh. No le diste. Al otro, eh. Cubridme el otro. De aquí no puedo construir, loco. El otro, eh. Sí, no sale, no sale, no sale. Tranquil. Porque no puedo construir, que se arraiga. Da igual, da igual. Pues sin que se arraiga. Venís conmigo. Voy para dentro ya, eh. Estos dos por dos. Hay dos allí y uno aquí, creo. ¿Sí? Sí. Vale, cubrí, eh. Cajas. Un armario ya, eh. Un armario roto. Un armario roto. Un armario deleteado. Casi un caigo. Tienen un armario roto. Un armario roto. Un armario roto. Es al lado del lado. El de blanco inferior. Lo ha muerto, o sea. Ya tenemos ahora, sí. No tiene 1 de la base, eh. Sí, no se ha tirado aquí. Arriba está, arriba está. Muerto. Vale. tenis escalera? Sí. Ven, ven, ven. Dele Celao, devleteado, dele heel flow. Vale, muerto. Tendrá chetopeta Cuarto comportadista Vale Tendrá chetopeta Me disparan con silenciador por la espalda, chavales No, ¿Dónde? Puse a la base, meteros dentro No lo veo, no lo veo ¿Dónde? ¿Dónde? Para subir, para subir Para subir, meteros Y cubrí desde aquí No lo veo, el otro, tío Un disparo La gente tiene cosas, ¿eh? Muerto Muchos chavales tienen mucho, 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 ¿eh? Mucho, vale, vale Pero no sé si muría, ¿eh? No sé si muría, ¿eh? Pero le dije Y este que me ha llevado, no lleva nada de largo, tío Si, un semi Cubrimos un segundo, F1 Una level 3, todo aquí, ¿eh? Dije 6 de vida, tío No, me he callado Voy, me la juego No, 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 no O si quieres, es que no tienes saco, tío, por aquí cerca, ¿sabes? Pero me voy abriendo, me voy abriendo Vale, venga, inténtalo, 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 tal, al de aquí Desde esta, al de aquí hay uno Sí, sí, tranquilo, tranquilo No, me voy a abrir, me voy a abrir por aquí Es que ves, ¿no hay silenciador, loco? Sí, sí, sí ¿Pero de dónde, tío? Cubrí, chaval, ¿eh? Ahí hay un HQ ¿Puede hacer una casa ahí de raideo? No, no, me mata, ¿eh? ¿Quién te mata? No sé, alguien con sí silenciado Pues meteros en la base Yo estoy dentro, yo estoy dentro Si eso le he dicho Métete dentro, chalao Escúchame, necesito... Mátalo, mátalo Estoy viendo a uno ¿Dónde? Detrás del 2x2 Muerto ese Esnaque Escúchame, a una base A un 2x2, a una base Lo veo, lo veo Le voy a tirar un pepo, ¿eh? Arriba de la colina Leyen, a una base Leyen, a una base Oye, que el armario, el armario Escúchame, que no hay armario Que no hay armario Por planta, por planta Espérate El problema son los antigrifeos No, 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 que no tienen antigrifeos Una vez que están separados Ah, sí Necesito, necesito... Construye aquí, construye aquí, construye aquí ya Necesito madera Calma, calma, calma Yo tengo armario y madera, todo Lo que me pidas Estoy fuera, la puerta Estoy haciendo más y plano Ahí en la arriba Vale, vale Este... Dos, 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 dos Sí, sí, sí Sí, 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 tranquilo, tranquilo ¿Me ha tirado, loco? Eh, levántalo, levántalo, por favor ¿Dónde está? Es el vecino Es el fish Venía de casa, venía de casa ¿Te mato? Está justo enfrente de la colina Sí, sí Son dos Vuelve, ¿eh? Sí, estoy yendo, estoy yendo ¿Claro? No muera, eh No muera, eh Watch ya, watch ya No muera Todo mi cuerpo, chavales No muera, ¿tú qué tienes? ¿Tu cuerpo? Yo no tengo jeringuillas, eh Es legend Mi cuerpo es jeringuillas Y tengo... No salgas, leyes No salgas, plano es nada, eh No, pero mi cuerpo lo quiero usar No, tengo building block Tengo building block Claro Hay uno detrás del 2x2 con red switch, chavales No, ya está muerto, está muerto, está muerto No, no, no Se le estoy yendo de pie, tío ¿Qué de eso? ¿El 2x2? Claro, y hay otro más corriendo hacia afuera Veale, este está disparando Sí, sí, eso sí Un tránsito de arma, ¿no? Abajo, abajo Avanza, avanza por el 2x2 Está avanzando, eh No tengo jeringuillas, no tengo jeringuillas, eh Júrate Está avanzando ¿Dónde está? Para luego Ahí Derecha, derecha No sé Lo he hinchado, eh Va muy poca vida Eh, jeringuillas ¿Tienes jeringuillas? Toma, tomas dos Legend, ahí no haces nada Tienes que venir con arma o algo Vale, ya Tengo dos, pues No puedo hacerlas, tío Necesito romper el armario Cure, cure, cure Está jugando con vendas, se nota Vale, pues tengo que ir de fuera así ¿Dónde está? Eh, pegado a uno de los armarios Donde he muerto yo Pegao Es que hay dos, tío Hay una arriba de la colina y otra por fuera No hay dos No hay dos Los armarios no están conectados, tío ¿Por qué no tengo building? Me paso ¿Muerto? Sí Me queda uno, eh Estoy corriendo Estoy buscando el armario que falta Falta uno, eh Vete, vete, vete Vete a la casa, vete a la casa A la casa donde matamos a los tíos Falta un armario, tío Vale, ya, 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 ya puedo cerrar Puedo cerrar, cierra, 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 por favor Eh, veo un nacket Muerto Si, 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 si los que han venido son Son nacket, lo que han looteado aquí, ha matado allí ante el fuera, tío Eh, a los que mateis yo allí fuera, a los que mateis yo allí fuera, lootealo Y vente Ese no lo se, yo te digo que yo he matado Que yo he matado que estaba detrás de un armario de este de antirrefeo Ahí, si que la looteamos con el caballero, viste Yo de todas formas voy a ir de fuera ahora y de donde podemos Eh, aquí, aquí, aquí tienes que chapar, aquí tienes que chapar Aguanta Escucho gente afuera, ¿eres tu? Yo si, aquí Aguanta Si Como pon a prisa las putas cajas estas escondidas, loco Es que abajo creo que tenia building blockers, necesitabas poner el armario arriba Voy eh Voy bro ¿Me estas cubriendo? Si claro, claro, sin problema Tu que puedas lo... Métete dentro, métete dentro A chuparla Loco, madre mía, he tirado aquí un montón de cosas Que se va a quedar fuera Tengo un problema con una puerta de aquí arriba Que si la cierran, que creo que la pueden cerrar desde fuera El HQ, que estamos pelados tú ahora mismo ¿El HQ? Eso es profi total Profi Escuchame, ahora autoriza en el armario Que lo voy a dejar grifear el armario de la torreta, ¿vale? Vale Hostia, y ahora tiene el cable aquí abajo Opta, busca aquí un cable Esta, esta, yo lo vi, yo lo vi En el P Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así como siempre Apoyarlo con un buen like Suscribiros si no estáis suscritos Y activar esa campanita Para estar atentos a todos mis vídeos Este vídeo ha salido de mi canal de Twitch Así que por qué no os pasáis Y me hacéis una visita un día de esto Nada más que deciros Nos vemos en el próximo vídeo